Humanidades venidas de otros planetas del sistema solar se acercan ahora como lo han hecho a través de los siglos para avisarnos de la inminente catástrofe que se aproxima y donde la humanidad entera tendrá que ascender a diferentes planos. Todas las profecías escritas por las diferentes culturas habrán de cumplirse en tiempos venideros y esos tiempos están próximos y estamos hablando sólo en cuestión de unos cuantos años. Por ello la premura y la urgencia, porque la humanidad despierte al entendimiento y sean conversos y por medio de libre albedrío lleven a un cambio a la humanidad en su forma de sentir y de vibrar dentro del universo. Todos seremos seleccionados en su momento, porque las catástrofes que se advienen son inminentes. La historia de Noé habrá de volverse a repetir en estos ciclos y habrán de venir seres de otros planetas para llevar a muchos de nosotros a los diferentes planos que habrán de ocupar mientras la tierra nueva está lista para recibir a la nueva raza. Por ello ahora debemos prepararnos y rendirnos ante las condiciones que estamos enfrentando porque en el fondo todos sabemos que nos advienen duras pruebas y las catástrofes empiezan a repercutir. El hombre de nuestra generación, nuestro gobernante y nuestros líderes mundiales han llevado a través de los últimos años a toda la humanidad a un sin fin de guerras y aun cuando conocen el programa cósmico hacen como que lo desconocen y a pesar de que humanidades extraterrestres se han acercado a dejar su mensaje a los líderes mundiales estos no hacen caso a todos estos llamados. Por ello ahora la humanidad que empieza a despertar debe practicar dentro de la oración a través del poder de la mente, el deseo de paz, el deseo de cambio y empezar a cambiar en nuestro propio universo porque el tiempo está presente y está a la vuelta de solo unos cuantos meses.